Ya están en manos de aquellos que lo necesitan y la solidaridad de los cienfuegueros se agradece en la sonrisa escondida detrás del nasobuco. Los más pequeños, junto a sus familiares, disfrutan del gesto desinteresado de un pueblo dolido y triste por el embate sin precedentes de esta enfermedad que ha arrebatado sueños y esperanzas. Compartir lo poco que tenemos, aminorar las penas y devolver la fe. Ese es el anhelo de quienes integran los grupos de donaciones en la Perla del Sur. Medicinas, alimentos, aseo, juguetes, rayos de amor que permiten saber a quienes hoy padecen desde sus casas o un centro médico por la COVID-19 que los cienfuegueros, junto a ellos, luchamos por la vida. Es con amor, es con amor para ayudarlos a todos. Es con amor para ayudarlos a todos. Gracias a ustedes también. Marian Coeto Groero, Notisur. Notisur.